De celular donde hay coser, de bobo y te vea y cojamos Pareces miramos a pelante, vende a yuricemos en gol O si no vino a tu mordi, de cuacuate mas se mori Deñendo y no hubo pesado, como gana y me hueca tu mordi De celular donde hay coser, de bobo y te vea y cojamos Pareces miramos a pelante, vende a yuricemos en gol Amores o agua, se ve llevo mas segura De celular donde hay coser, de bobo y te vea y cojamos De celular donde hay coser, de bobo y te vea y cojamos A la conda yo se haré y coja, vete y mi te voy coser Caballo loco, laica duda, ya me vea mas no yo he hui De celular donde hay coser, de bobo y te vea y cojamos